¿Alguna vez se han preguntado por qué los seguidores del anime se llaman a sí mismos otakus? Suponemos que la palabra otaku se refiere a un entusiasta, amante del anime y del manga. ¿Pero realmente significa esto? En Japón la realidad es otra. La palabra otaku viene de o, una preposición honorífica y taku, que significa casa. Se utiliza en Japón para referirse a una persona que no sale del lugar donde vive y pasa gran parte de su tiempo obsesionado con un hobby mayoritariamente, el anime y el manga. Lo que implica que no es una persona productiva. En otras palabras, una deshonra a la sociedad japonesa. No es bueno ser llamado otaku en Japón. Es un adjetivo peyorativo, influenciado por los estereotipos y que alcanzó su mayor reconocimiento negativo debido a una serie de asesinatos cometidos entre 1988 y 1989 por Tsunomi Miyazaki, a quien los medios de comunicación bautizaron como el asesino otaku, estigmatizando para siempre a quienes consumen manga y anime. Pero en occidente nos hemos apropiado del término y lo hemos enfocado a la parte positiva de su significado, utilizándola para referirnos a los amantes del anime y al manga, similar a como se usan los términos gamer para referirse a los fanáticos de los videojuegos o geek para los fanáticos de los cómics y la cultura popular en general. Amo su inocencia, celebro el otaku. Amo sus figuras, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, reviva la tri, su primer neko. Así que no te sientas mal por usar la palabra. Mejor dicho, tratemos de crear una visión positiva de esta cultura. Una de las imágenes más representativas de Japón es el sakura, o el árbol de cerezo. La belleza de este árbol se ha admirado desde tiempos antiguos y ha inspirado pinturas y poemas. Los tiempos modernos no son la excepción, y es que cada año, tanto japoneses como turistas extranjeros celebran el hanami, o la llegada de la primavera. Cuando los cerezos florecen, marcan el inicio de la primavera, teniendo los paisajes de color rosa. Es entonces cuando miles de personas se reúnen para tener pícnics bajo los árboles, compartir alimentos y bebidas, y apreciar la belleza de estas flores. De hecho, hanami literalmente significa mirar flores. Aunque hay muchas personas que disfrutan del hanami con su familia y amigos, lo curioso es que se acostumbra celebrar este banquete bajo los cerezos con los compañeros de la empresa. A pesar de que actualmente es una actividad meramente festiva, sus orígenes son religiosos. La floración de los cerezos marca el inicio de la primavera, así que los agricultores lo tomaban como referente para iniciar con la siembra de arroz, un alimento fundamental en la dieta japonesa. La flor de cerezo también guarda relación con el código samurái en Japón, pues era el emblema de estos guerreros. La aspiración de un samurái era morir en batalla y no envejecer y marchitarse, como tampoco se marchita la flor del cerezo. La leyenda cuenta que al principio los sakuras solo eran blancas, pero como los samuráis se acostumbraban a suicidarse frente a estos árboles, las flores se tornaron rosa por la sangre que absorbían los árboles. Probablemente alguna vez has pensado que los japoneses deben ser personas increíblemente inteligentes y que sus mentes están más desarrolladas que las nuestras. Pero la verdad es otra, y no es que dude sus capacidades intelectuales, sino que la verdadera clave de su éxito es la disciplina. Una vez el conferencista japonés radicado en Colombia, Yokoi Kenji, dijo la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y es que la disciplina es una característica arraigada desde muy temprana edad gracias al sistema educativo de Japón. El orden, la limpieza, la puntualidad, el respeto por las jerarquías y la consideración por el otro están presentes en la identidad de los japoneses. En las escuelas, además de los contenidos académicos, los niños y las niñas deben aprender a comportarse bajo estos ideales, en sistemas estrictos, tal cual fueran samuráis. Para cuando acaban la secundaria terminan siendo personas preparadas, educadas y disciplinadas, listas para incorporarse a la sociedad. La puntualidad es tan importante que si un tren se retrasa 30 segundos, la compañía debe pedir disculpas. Este esfuerzo por hacer bien las cosas es lo que ha llevado a los japoneses a salir adelante de los problemas con eficiencia, alcanzar las altas metas que se proponen y ser líderes en innovación en el mundo. En la lejana tierra de Hyrule, un joven de túnicas verdes es elegido por la diosa Ilia como emblema del valor para que junto a la sabiduría de una princesa mantengan a raya el poderoso mal que acecha tan mágica tierra. Es así como comienza la historia del juego que pronto se convertiría en leyenda. Luego del éxito de Super Mario Bros., el ya experimentado Shigeru Miyamoto buscaba una idea para un nuevo juego para las consolas de Nintendo. Según el mismo Miyamoto, recordando sus aventuras de niño en la que una ocasión estaba explorando un bosque, descubrió una cueva escondida en la que entró lleno de miedo y emoción. Entonces, empezó su interés en crear un paisaje lleno de montañas, ríos, bosques y cuevas en las que el jugador tuviera la libertad de explorar a su gusto. Así nació la primera entrega de The Legend of Zelda. Y no, Zelda no es el joven protagonista. Zelda es la princesa a la que el héroe llamado Link debe ayudar para vencer al malvado villano Ganon. Miyamoto decidió llamar a Larry Link porque en inglés significa conexión y pensaba que este juego iba a conectar a las personas. Y así lo hizo. El amor de The Legend of Zelda es tanto que se ha construido una comunidad de fanáticos impresionantes, personas que comparten hasta el último detalle de un canon tan grande, coleccionan todas las figuras y juegan una y otra vez las mismas versiones. Con tal fervor como si se tratara de una religión. The Legend of Zelda es considerado por muchos como la saga de videojuegos más importante de la historia. La versión original, Ocarina of Time, y más recientemente Breath of the Wild, marcaron un antes y un después en lo que define a un videojuego. También es la única saga con tener múltiples entregas con calificaciones perfectas a nivel mundial, obteniendo incluso un récord Guinness como un juego con la calificación más alta. Toda la saga ha logrado vender más de 80 millones de copias y su primera entrega fue uno de los cuatro juegos de NES que obtuvieron más ventas. Juegos posteriores realizados por estudios, tanto de la competencia como por estudios independientes, han buscado la inspiración de las fórmulas ganadores de The Legend of Zelda. Juegos como Dark Siders de THQ Nordic o Shadow of the Colossus de Japan Studio hacen un homenaje directo a la saga. Además, desarrolladores de reconocidos juegos como Dark Souls, Assassin's Creed o The Witcher han compartido su dominación e influencia. No hay duda de que The Legend of Zelda es un referente de la industria de los videojuegos y que es apreciada por cualquier tipo de jugador, no importa si es fan de Nintendo o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!